El Consejo de Ministros aprobó una moción de revisión de la reforma del Yuen Legislativo presentando siete razones por las que considera que la ley es inconstitucional. Esta decisión generó la reacción del líder del Kuomintang en el Legislativo, Fu Kunji, quien desafió al primer ministro, Chuo Rontae, preguntándole si renunciaría en caso de que la moción no se apruebe. Chuo respondió que la moción no implica la renuncia del primer ministro, pero sugirió a Fu considerar la opción prevista en la enmienda constitucional. Durante la votación de la reforma del Reglamento del Legislativo se produjeron enfrentamientos entre legisladores de diferentes partidos. Tras la aprobación en tercera lectura, el proyecto fue enviado al Consejo de Ministros, que decidió presentar una moción de revisión argumentando que la ley era impracticable e inconstitucional. Chuo Rontae enfatizó que el objetivo no es aumentar la confrontación entre los partidos, sino buscar el mayor consenso posible. En respuesta a las críticas, Chuo aclaró que, después de recibir la comunicación del Kuomintang legislativo, se cotejaron datos anteriores y se confirmó que el texto contenía elementos inconstitucionales y obstáculos impracticables. Por lo tanto, se presentó la moción de revisión siguiendo el orden constitucional y el diseño institucional, y afirmó que todavía hay margen para que la moción sea aprobada. También respondió a las acusaciones del legislador del PPT, Juan Kuo-chan, dejando a la sociedad juzgar quien tiene mayor credibilidad. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.